El fenómeno que hace los conceptos únicos es el fenómeno Smell y Cat, ¿sabéis? La última vez que tenía la voz cascada, no la mamá, y sin la voz cascada, no soy el punto y yo con el síndrome Smell y Cat. Es como Zodilda, que es más guay, como Musabina, Bob Dylan o Melet. Esta canción se la escribí a mi novia de segundo de GB, que me dejó porque decía que no era suficientemente maduro. Es lo que tiene ocho años, me dejó por uno de cuarto, que cuando lo pintaba no se salía de la raya negra. Y ahí recortaba a mí el reto. Además yo me separaba hasta el juego de los tazos y él fumaba crack, ¿sabéis? ¿Cuántas veces te podías competir? Está fumando crack aquí en la torre. Por favor, a los caranches. Tan pequeño el corazón y tan grande yo que escalo una silla y sin carrerilla toco el cielo. Tanta bola que tengo en los brazos y dudas son las dibujas de trazos al aire y con goma saltadas al árbol de tu patio. Y así en la vida se siente, ya se lo he dicho a la gente, rebotó y explotó en tu boca de piñón. Tienes que ser mi novia de segundo B, y es que vivimos tan cerca que todos los días volvemos un traje en pie. Nadie lo besó, ni abrazó, ni vimos que luego nos llaman mujer y marido. Solo quiero perder cada tarde jugando contigo. Habla en sus dos de terno, yo soy mejor, pero tú eres segunda y no he visto a ninguna rival tan dura. Si quieres jugar a los bailes o a tomar el té, jura que nadie lo va a saber, no le creen, te lo de dormir abrazándose al novio que te da al verano. Ya se en la vida se siente, ya se lo he dicho a la gente, rebotó y explotó en tu boca de piña y piñón. Tienes que ser mi novia de segundo B, y es que vivimos tan cerca que todos los días volvemos un traje en pie. Tienes que ser mi novia de segundo B, y es que vivimos tan cerca que todos los días volvemos un traje en pie. Tienes que ser mi novia de segundo B, y es que vivimos tan cerca que todos los días volvemos un traje en pie. Tienes que ser mi novia de segundo B, y es que vivimos tan cerca que todos los días volvemos un traje en pie. Tienes que ser mi novia de segundo B, y es que vivimos tan cerca que todos los días volvemos un traje en pie.